Un temporal bastante complicado, que nos tiene con problemas en todo el departamento, donde la zona que ha tenido mayor intensidad o que tiene mayor cantidad de problemas es la de Ciudad de la Costa y Salinas. Eso no quiere decir que en el resto de la costa o en el resto del departamento estemos actuando. Sí es importante resaltar en forma muy coordinada con las demás instituciones del Comité de Emergencias. Dentro del Comité de Emergencias como cuatro grandes equipos trabajando. Por un lado tenemos un equipo que está trabajando con el arbolado urbano, intentando despejar las principales vías de tránsito, eliminar el riesgo más importante en viviendas o incluso, insisto, en vías de tránsito. Y ahí estamos trabajando desde la comuna, la Dirección de Gestión Ambiental, de Obras y con el apoyo del Ejército. Hay seis equipos del Ejército trabajando. Tenemos otro equipo que está vinculado a todo lo que es caminería, drenaje, que es la Dirección de Obras con Maquinaria Pesada. Tenemos un equipo además que está trabajando con alumbrado, de la Dirección del Umbrado de la Comuna, con UTE, intentando restituir, ordenar todo lo vinculado al cableado, a los focos de luz, a las columnas. Y tenemos un cuarto equipo que está dando todo lo vinculado al apoyo social de casi más de 100 personas que han sido evacuadas dentro del departamento. ¿Las personas evacuadas de dónde son concretamente? La mayoría son de Ciudad de la Costa y Salinas, pero bueno, tenemos también las piedras, tenemos también empando. En todos los casos, Desarrollo Social de la Comuna, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, están coordinando la evacuación y la asistencia de las personas afectadas. ¿Heridos? No, han habido, más que nada, problemas de algunas casas, de algunos vehículos, pero por suerte hasta ahora heridos no tenemos ninguna denuncia.